El día de hoy estamos visitando el municipio de Tepoztlán, encontramos sus calles realmente tranquilas y ahorita nos dirigimos al mercado para platicar con los comerciantes y saber cómo están las ventas ahí y de qué manera siguen trabajando. Vamos para allá. Ya estamos dentro del mercado de Tepoztlán y me encuentro con Mario Alberto Solís que nos va a platicar, ¿qué podemos encontrar aquí con él? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Nosotros ofrecemos lo que son verduras, frutas, producto de primera necesidad, pues por eso seguimos abiertos y trabajando. Lamentablemente hay muchos compañeros que el 50% del mercado están cerrados los locales. Nosotros por vender fruta, verdura, pues la gente sigue consumiendo lo de aquí, lo local, es lo que los invitamos, que sigan viniendo a comprar. Nosotros seguimos trabajando, no hemos parado ni un día desde que empezó la contingencia. Nada más un tiempo también dejamos de ir a comprar a la Central de Abasto de México por temor, por cualquier cosita. Ya ve que empezó, ya cuando vimos que sí era cierto lo de la pandemia, ya tomamos precauciones y apenas tiene una semana que regresamos a comprar lo de allá igual. Y este, pero ya con las precauciones debidas, vamos con guantes, con cubrebocas, porque la situación allá está igual, que en todos los mercados públicos, ya ve que en Cuernavaca está igual, en Jocla hay casos, y pues tomando todas las precauciones, pero estamos trabajando. Perfecto, Mario, platíquenos, ¿a partir de qué hora podemos encontrar el servicio aquí con ustedes? A las 7 y media está abierto el negocio y cerramos aproximadamente 3 y media, 4 de la tarde. Todos los días estamos abiertos y nos encuentran aquí, frente de la Virgencita en el Jacalón. Ok, perfecto, muchísimas gracias, Mario. Y ya vemos aquí todos sus productos de primera calidad para todos los vecinos de aquí de Tepoztlán que gustan venir a consumir, tienen esta opción. Muchas gracias. Gracias.